Prevenir primero el problema, creo yo. Evitar el problema, ¿no ven? Porque ¿qué es, Sánchez? ¿El conflicto o el problema? El problema. Si evitamos el problema, por supuesto no va a haber conflicto. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA y el Centro de Conciliación de la misma facultad llevaron adelante el seminario Conciliación y Resolución de Conflictos, donde el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Magíster Óscar Heredia, ofreció una conferencia sobre cultura de paz. El tema de la conciliación nos dice, evitemos también la no violencia, ¿verdad? No hay que evitar la violencia, hay que generarla. No ejercer presión, la conciliación no es presión. Es convencer que los intereses mutuos se pueden solucionar. Entonces, en nuestro Centro de Conciliación estamos viendo cosas diferentes, estamos restaurando relaciones. Por eso el Centro de Conciliación tiene un programa educativo y por eso trabajamos la conciliación extrajudicial con los niños y por eso es que tenemos que trabajar en la cultura de paz y la conciliación desde los niños, porque ya están creciendo con esa cultura. Que es la educación orientada hacia la paz, la honesto, tolerancia, diálogo, educación, formación, resolución de conflictos. Este es el rol que han asumido, Derecho. Y por eso hay que dar un voto de aplauso a la facultad y a sus autoridades. Entonces, aplaudamos pues a nuestro trabajo.